hacer las compras para la despensa es uno de mis pasatiempos favoritos tiempo atrás no tenía esta costumbre resultado de ello realizaba compras compulsivas e innecesarias lo cual generaba quedar sin dinero durante la semana y tener que fiar lo cual hice durante años tomar conciencia de mis hábitos fue bueno veo los frutos administrar sabiamente las finanzas permite mantener en orden y todo bajo control esto proporciona bienestar en el hogar y nos permite darnos aquellos gustos que no podía durante años siempre me pregunté porque todo me va mal tal vez tengo mala suerte tuve que hacer una pausa y preguntarme a mí misma realmente crees que tienes mala suerte realmente crees que todo te sucede a ti conclusión de todo esto todo este tiempo fui yo recuerda la mala suerte no existe muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas muchos de los dolores de cabeza y preocupaciones son consecuencias de nuestras acciones de nuestros malos hábitos tenemos que tomar un momento para reflexionar y meditar cómo estamos viviendo la mala suerte no existe dios no te está castigando y tampoco satanás está metiendo su cola aunque él siempre hará su trabajo pero somos nosotros somos nosotros todo este tiempo los causantes de nuestros propios problemas solo es cuestión de hacer un alto para reflexionar y poner todo en orden cuando tú cambies todo cambiará la palabra de dios dice que la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus propias manos la derriba i y y y y y y y y ¡Gracias! agar 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 plum agar quay Como ama de casa, soy responsable de administrar mi hogar y el dinero no solo debe alcanzar para la despensa, hay otras cosas que requiere el hogar, pagar servicios de luz, agua, gas, internet, entre otros. Desde hace mucho tiempo me está funcionando este método. Antes de realizar las compras de la despensa, lo que hago es crear el menú de la semana. De esta forma me ha permitido poder ahorrar para dos cosas, realmente para tres cosas. Número uno, poder pagar una deuda que tengo, pues la palabra de Dios nos enseña, no debáis nada a nadie, debemos honrar nuestras deudas. Número dos, me ha permitido poder ahorrar para poder comprar unos muebles, que realmente deseo comprar muebles para mi sala. En estos momentos cuento con una cama, que me sirve para poder descansar y también sentarnos a ver una película, estar en familia. Y lo otro es que me ha permitido poder ahorrar para una vez al mes salir con mi hija o salir en familia. A degustar tal vez de una pizza o de cualquier otra cosa que de repente en otros tiempos no se podía por una mala administración de las finanzas. Esto me ha permitido a mí poder seguir avanzando. Me gustaría saber cómo usted administra su hogar. Y si le funciona o qué método usa, me gustaría saber para aprender mutuamente y salir adelante. Pues como amas de casa, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Y si le funciona o qué método usa, nos enseña, tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa. Y si le funciona o qué método usa, nos enseña, tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa. Y si le funciona o qué método usa, nos enseña, tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa. Y si le funciona o qué método usa, nos enseña, tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa. Y si le funciona o qué método usa, nos enseña, nos enseña, tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!